Lupita, ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias. Bueno, pues yo les presento a Lupita, muchachas, porque nos tienen súper testimonio, no sólo de reducción y moldeo, que se le ven las curvas súper bonita, pero me platicó así al entrar que ella le ha prácticamente cambiado la vida, que está fascinada. Platícanos, ¿cuántas sesiones te has hecho, Lupita? Ah, como unas ocho. Ocho, ¿te gustó? Oh, me encantó. Sí, ¿en qué sentiste que te ayudó? En todos los aspectos. Sí, ¿en reducción, has bajado, qué talla eras, cómo vas? En reducción, he bajado tallas en mi mente, me ha relajado, en todos los aspectos me ha servido. Entonces, esa expresión que tiene la gente que, ¡ay, la madera duele errores! Es un dolorcito rico, ¿no? Es algo que dices, duele un poquito, pero me está relajando, me está ayudando. Yo veo tu cuerpo muy diferente. Yo me acuerdo que te veías una talla, no sé qué serían, unas... Era once. Once, y ahorita eres, ¿qué? A un siete. Siete. Wow, felicidades, muchísimo. Platícanos, ¿cuál tratamiento te has hecho? ¿Cuerpo completo, medio cuerpo, qué fue? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo te gustó. Yo te tengo un cuerpo completo. Fíjate, empezaste con lo mejor porque por eso es que tiene la acción de ayudarte a relajarte, no nada más de reducir. So, por eso traes esas curvas. Date una vueltita, por favor. Curvas naturales y cirugía. Wow, súper bonita, Lupita, porque bajaste y quedaste bien moldeada. Muchísimas gracias por compartir este testimonio. Tenía ganas de encontrar a alguien que se atreviera a hacerlo. Mil gracias. Mil gracias por la confianza que tienes. ¿Quién te atendió? Dos de mis chicas, súper verdes. La primera vez me atendió María, que es muy buena, que me ayudó mucho porque cuando vine la primera vez, yo traía mucho estrés, mucha depresión y ella me ayudó mucho con eso. Qué bueno. Le doy gracias. Se la recomiendo. ¿Y después? Después fue Juliana, que es la que me atiende ahorita. Ah, qué bueno. También es muy buena chica, se la recomiendo al 100%. Gracias.